1, 2, 3, 4 Salsa, sabor y rumba Pa' mi gente de Cuba Salsa, sabor y rumba Pa' mi gente de Cuba Oye el ojo Salsa, sabor y rumba Pa' mi gente de Cuba Salsa, sabor y rumba Pa' mi gente de Cuba Como suenan los timbales Ay pero que goza y goza que está sonando la clave La clave tiene la rumba, la rumba tiene la llave La clave tiene la rumba, la rumba tiene la rumba Y que bueno sabe Sonando timbalito Tiene sabor y ritmo alegre de carnavales Mira como hace bailar las negras hasta que se salen Mira como suenan los timbales Fue el timbalero Tiene sabor y ritmo alegre de carnavales Y que la rumba tiene la rumba Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. Agárralo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi canal! Está bueno pa' bailar Quien no baila, para bailar, ven, ven Está bueno pa' bailar Es que la fiesta está buena, la rica pecharumbe Está bueno pa' bailar Baila, 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 baila tú con Doña Inés Está bueno pa' bailar Pero bueno la rumba, la rumba que buena es Está bueno pa' bailar, llévalo Está bueno pa' bailar Ay, pero baila, pero que baila, pero que baila Está bueno pa' bailar Si esta fiesta está sabrosa para bailar como él Está bueno pa' bailar Mira cómo baila ella, mira cómo baila él Está bueno pa' bailar Si hay que encantarlo sabroso y con elegancia en calle Mira que Está bueno pa' bailar Dale, dale Está bueno pa' bailar Ven, ven, ven que te quiero ver bailar Si tú no bailas conmigo que triste me voy a quedar Está bueno pa' bailar No me dejes así solito que solo quiero gozar Está bueno pa' bailar Y nada más Está bueno pa' bailar Y mira Caballeros Veo frialdad, veo témpanos La gente que está al fondo Quiero ver a todo el mundo con la mano pa' arriba Y una palma Y una palma Cha, esa, esta Pa, y pa, y pa, y pa Un pa, pa, y pa, y pa Pa,, y pa, y pa Pa, y pa, y pa Si, que Está bueno pa' bailar Oye, como dice ese coro mamá Está bueno pa' bailar Que a mi gente le gusta cuarachanga en la aguita a cantar Está bueno pa' bailar Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene ella Está bueno pa' bailar Yo lo que quiero ver, alegría, alegría, alegría y más Está bueno pa' bailar Te vi, te vi, te vi nada más Está bueno pa' bailar Gracias por ver el video